Saludos desde Ampudia, saludos desde el monasterio cisterciense de Nuestra Señora de Alconada. Estamos en el Obrador, nos hemos colado y estamos con las hermanas para aprender, por un lado, cómo se hacen esos dulces que saben tan ricos, que tanto nos gustan, que atraen a tanta gente hasta Ampudia para probarlos, para disfrutarlos, para regalarlos. Pero no solo eso, también me parece muy importante para demostrar la vida que hay en un convento, ¿verdad? Y para demostrar que con total normalidad, pues que eso es gente normal, ¿verdad, Sor Mónica? Claro que sí, somos gente normal, que hemos tomado una acción a partir del sentido de la llamada que nos ha hecho Dios y nos encanta salir en los medios para transmitiros nuestra alegría y el sentido de nuestra vida, que simplemente es estar alegres y compartir la lucha, los padecimientos y la alegría de todos vosotros. Un monasterio lleno de vida, que hay que decir, porque son superactivas las hermanas. Bueno, se intenta, ¿no? La vida viene de arriba, pero sí, se intenta ser activas, se intenta llegar con la oración a todos los sitios y se intenta hacer partícipes también fuera de estos muros de nuestra vida. Tienen varios dulces que realizan desde este obrador estupendos todos y vamos a cocinar uno de ellos. Vamos a ver cómo se hacen los rosquitos de vino. Cuando nos disteis la oportunidad de decir qué íbamos a hacer, los hemos elegido porque son los más raros de hacer en Castilla y nosotras, teniendo la providencia de tener hermanas en el sur que les realizan, nos enseñaron de primera mano y esos les hacemos aquí igualito que nos enseñaron ellas. Y son un éxito en Navidades. Entonces, que veáis la pureza de ellos. Y decirle a la gente, ¿verdad?, que se pase a por ellos, que venga a visitarlas. Hombre, por supuesto, a por estos, a por las magdalenas, a por lo que sea. La gente que viene, repite. Pues vamos a comenzar con la receta. ¿Por dónde comenzamos? Vamos a empezar, bueno, veis que tenemos aquí todos los ingredientes. Tenemos la harina, la canela, el vino blanco, el aroma de anís y la manteca de cerdo. Como os digo, es una receta típica de Andalucía. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hervir la manteca de cerdo. Entonces, ponemos el fuego simplemente. Y ahora sí que vamos a tener que tener un poquito de paciencia para que se deshaga y esté en su punto. Porque hay un peligro si está un poquito más fría o un poquito más caliente o una de dos. O se nos queda sin sabor o se nos pasa de tal manera que parece que estamos comiendo polvorón quemado y desecho. Imagino que encontrar este punto es una de las cosas más difíciles de la receta. Bueno, esto es como todo, a base de experiencia, ¿no? Y a base de cuando a lo mejor se te rompe alguno y le pruebas decir, me he pasado. O queda, o que te diga una hermana, oye, niña, esto no está muy cocido. Entonces ya encuentras el punto. Pues, bueno, ya vemos que comienza a derretirse. Mira, empieza a derretirse, eso es. Y vamos a aprovechar mientras se derrite. Como veis, usamos para hacerlo un lebrillo. O sea, un barreño grande de barro. Esto no es por mero capricho. Se hace porque, bueno, sabéis que las temperaturas en esta tierra de campo son bajas en invierno. En el obrador no hay calefacción porque muchos dulces con la calefacción se podrían estropear. Y es la manera que la masa conserve el calor y se pueda trabajar bien con ella. Hoy hemos hecho lo mínimo para no entreteneros a vosotros, ¿no? Pero cuando se hacen masas grandes, al final veis como la manteca se va consolidando. Y entonces ya no se puede trabajar con la misma fluidez la masa. Entonces, tenemos la harina. Echamos la canelita, que es muy importante en todos los dulces de Navidad. Tanto en los montecados como en los polvorones, como aquí en los rosquitos. Echamos el vino blanco. A nosotras nos enseñaron a hacerlo con montillas boriles, porque aprendimos en Córdoba. Pero aquí lo hacemos con un ribera de duero. Muy bien, va riendo para casa, ¿verdad? Para la tierra. Y con lo que se encuentra. Además le dará un toque un poco distinto, imagino, también. Más de Castilla y León. Sí, sí, sí. Un poquito de aroma de anís. Esto normalmente, pues, antes se echaba anís, pero ahora con estas facilidades es lo único que echamos un poquito más raro, ¿verdad? Sí, esto es uno de los cambios, imagino, respecto a la receta tradicional, pero que lo facilita también, ¿no? Así nos echa alcohol, además, ¿no? Sí. Además, a la hora de los permisos de sanidad, el alcohol es una cosa un poquito más difícil de utilizar, ¿no? Y los productos alcohólicos para encontrar un anís de sabor fuerte ahora mismo es difícil en el mercado. Han perdido muchísima calidad. Jugar, los tiempos que van pasando, ¿verdad? Y van cambiando. Nos cambian todos. Venga, nuestra ayudante de obrador va a hacer el primer experimento del siglo que no se le va a olvidar nunca. ¡Hala! A ver, hay que cogerlo así. Hay que echarlo aquí. Por lo poquito a poco. Venga, a ver, te te echas. ¡Ay, madre, qué miedo! Venga, tira, tira. Que lo tira por el suelo. Que no tira por el suelo. ¡Uy, madre! Tú has entrado poco en la cocina, ¿eh? Venga, venga, tira ya del todo, que no pasa nada. ¡Ya está! Ya está. Ya puedes poner encima y ya está. Vale. Que ahora lo hacemos en un pispas. Me habíais prevenido tanto con que iba a salir hacia arriba que tenía un poco de miedo. Estaba haciéndolo con cuidado. Claro, porque a veces es verdad que te viene tanto para arriba que te quemas un poquito la cara. Bueno, hago yo ahora lo difícil, ¿eh? Amasar, ¿verdad? Amasar. Ya tenemos la masa y ya estamos avanzando para tener todo hecho muy prontito. Sor Mónica, ¿verdad? Sí, ya hemos hecho todo. Como veis, hoy se nos ha pasado un poquito el calor. Entonces, los vamos a hacer muy rápido. Y ahora, como yo digo, empieza la batalla entre las hermanas. Porque yo te cojo el rosco que está para mi bandeja. Veo que tienen el trabajo en cadena muy bien organizado. Sí, por supuesto. Cuando llega la época de Navidad, a finales de noviembre, este es nuestro trabajo diario. Entonces, cuanto mejor organización haya, más funde, ¿no? Y siendo poquitas es importante. Sor Mónica, le quiero preguntar porque usted es una monja muy activa, es una persona muy activa en redes sociales y hay mucha gente que le sigue. Pues sí, gracias a Dios empezamos con el muro de Facebook de una manera muy sencilla. Simplemente para compartir un poquito nuestra vida, ¿no? Y nuestro sentir del Evangelio. Y la verdad que es impresionante cómo la gente nos sigue, cómo los jóvenes. Y cómo incluso en cierto momento me dijeron, oye, es que el Facebook solo lo vi en los viejos, hace algo para críos. Y abrimos cuenta en Instagram. Pues si quiere decir cuáles son las cuentas de Facebook y de Instagram para que le sigan a algunos de nuestros espectadores. Bueno, en Facebook la página que tenemos es Monjas Alconada Comunidad Cisterciense. Y luego el perfil es el mío propio por la política de Facebook, Mónica Vaquero Ruiz. Y luego en Instagram es Monjas Alconada. Pues síganla porque van a poder ver un convento lleno de vida. Además, habla Mónica siempre con muchísima naturalidad. Y Mónica, yo le quiero preguntar, ¿cómo fue su llamada? ¿Qué sintió? Bueno, pues bueno, es algo muy difícil explicar con palabras, ¿verdad? Yo me eduqué con religiosas y siempre me llamaba mucho la atención la alegría que tenían encima. Y me llamaba la atención, aparte de la alegría, que siempre tenían una mirada y una sonrisa que traspasaba más allá de ellas, ¿no? Entonces, llega un momento que tienes un sentimiento que con palabras no se puede explicar, ¿verdad? Como dice una canción, sientes que es más que amor. Es algo que te sobrecoge, que no te llena nada del mundo. Que estás con un chico y... Con mascarilla no se ve, ¿no? Pero es como diciendo, me van a perder el tiempo, tanto que dicen que sientes, que sientes... No sientes nada, ¿no? Y en realidad lo encuentras cuando vas a rezar delante de un sagrario. Cuando miras las estrellas y te das cuenta que Dios te ha creado todo, te llama. Y te llega a llamar un momento por tu nombre y te dice que quiere que sea suya, ¿no? Bueno, entonces yo sé que es muy difícil comprenderlo si no lo vives. Pero es una grandeza que te impulsa a dejar todo, pero por todo. Sobre anunciación, ahora usted se encarga de colocar las rosquillas, pero imagino que haga mucho más. ¿Cómo es un día en el convento? ¿Cómo es la vida aquí? Bueno, pues nos levantamos y lo primero que hacemos es ir a rezar vigilias. Es lo primero. Después hacemos un rato de oración y ya pues vamos a desayunar. Y después del desayuno pues ya empieza la vida normal. Venimos al trabajo, las limpiezas, así todo lo que hay que hacer en la casa. Entonces comemos a las dos menos cuarto y después pues tenemos un pequeño rato para descansar. Y por la noche, después de la cena, pues tenemos un rato de esparcimiento. ¿Usted lleva aquí en el convento toda su vida? ¿Ha estado en otros? No, yo he estado en el primero que tuvimos, que fue en Aranda de Duero. ¿Y cuándo vinieron para acá? ¿Cuándo vinimos para acá? Hace 35 años. O sea, ya hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Ayer celebró el 68 aniversario de profesión monástica. 66, perdón. ¿66 años de profesión monástica? Imagino que tiene que sentirse orgullosa. Bueno, muy agradecida al señor. Sí, al señor y a las hermanas. Porque verdaderamente no somos luminarias, pero somos una comunidad pequeña, pero muy unida. Aquí se las ve, ¿verdad? Que una comunidad pequeña, pero muy unida, que trabajan juntas, que se divierten juntas y que disfrutan juntas la vida. Sí, verdaderamente es una vida gratífica, dispuestas a ayudarnos. Y bueno, como te digo, es una vida de trabajo, de oración y de fraternidad. Y con unos valores que muchas veces echamos en falta en la sociedad, yo creo. Bueno, yo no sé cómo serán en otros lugares, ¿verdad? Pero entre nosotras sí, gracias a Dios. Es una vida fraterna y una vida, sí, de encaje, de encaje, de ayuda. Sobre la anunciación, usted además, que ha sido 50 años madre superior a este convento. ¿Qué? ¿Cómo lo recuerda? Pues muy bien. Muy bien, porque ha sido siempre una vida sencilla y compenetrada. Siempre. Dice hasta que llegué yo, cuando llegué yo se le acabó la paz en el convento. No, 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 porque si eso hubiera sido verdad, no estaría con nosotros. Ella está aquí porque se sabe adaptar como nos hemos adaptado todas. Porque de lo que se trata es de ser felices, es de lo que se trata. Y servir a Dios con alegría, eso es de lo que se trata. Pues sí, eso es, eso es. Y yo le quería preguntar si es muy distinta la vida de cuando era madre superior a cuando no lo es. Hombre, es algo distinto, ¿verdad? Claro, porque ya no. Porque la preocupación de por la casa la tenemos todas. Y la obligación de hacer todo lo posible para que todo marche bien es obligación de todas. Entonces, bueno, pues cuando eres la superiora, claro, tienes más responsabilidad. Pero, como te digo, no es porque todo lo tengas que llevar tú. Yo creo que lo estamos viendo porque mientras usted me responde, pues Armónica está haciendo alguna cosa, otra. Aquí se llevan muy bien y se adaptan muy bien las unas a las otras y colaboran todas, entre todas, que es importantísimo. Dice nuestro padre San Benito en la regla que el superior es el coordinador de dones y talentos, simplemente. Entonces, pues es verdad, entre todas se decide, entre todas se hace. Y alguna vez cuando a la superiora metemos la pata, que te estás equivocando, ¿eh? Baja del burro. Con total naturalidad. Sí, con total naturalidad. Y si pones morros porque no te gusta, pues luego te dices... Pues sí, tienes razón, cachés la mano. Pides perdón y ya está. Eso es una comunidad, una común unidad, ni más ni menos. Mirad que tengo quien me abra el horno y todo, ¿eh? Para adentro. Sí, legio. ¡Uah! Es mucho tiempo de... Uy, que no se nos caigan, sí, que... No, 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 no lo he metido del brazo. ¿Es mucho tiempo de cocción el que pueden necesitar? 25 minutos. Pues 25 minutitos ahora de cocción para ver el resultado final. Y bueno, las vemos que se coordinan estupendamente y que para adentro. 25 minutos a 200 grados que se nos tuestan, pero que no se nos achichargan. Si os dais cuenta, no tiene azúcar la masa. Ah, no había caído, es verdad. El azúcar viene a posterior y todo. Entonces, ahora se quema toda la grasa que hemos metido. Y al quemarse toda la grasa se quede impregnado en el papel, porque veis que son papeles especiales, de kraft. No es el papel para que no se pegue el dulce. Y luego ya se mete en azúcar, que el azúcar que tiene el rosco es el que coge cuando se emborrita. Así que son sanos y naturales. Sin conservantes, sin colorantes, lo de toda la vida. Lo de toda la vida. Y no engorda. Pues lo mejor... Engordamos la moja cuando la hacemos. Pero porque está muy rico, probablemente, y van picando. No, si se rompe alguno sí que picamos, pero si no, no es habitual. Esta es la mejor parte, son los últimos. Ahora les metemos en azúcar. ¿Veis el papel como ha chupado toda la grasa? Es verdad, ha cambiado hasta de color el tono. Sí, la dejamos a enfriar un poquito y ahora les echamos, cuando enfríen un poquito, les metemos en el azúcar. Y que se ve que no hay dos iguales, que son artesanales, artesanales. 100%. Esta no es máquina. Terminamos, el azúcar glas, el único azúcar de la receta. Sí, y además, como veis, a una temperatura óptima. Con cuidadito para que no cojan demasiado, pero tampoco para que se queden sin ellos. Y con simetría. Que hay que decir que aquí tenemos la hermana más simétrica de todos los monasterios de la dióces. Y quiere que queden todos organizaditos. Es importante, porque si no, cuando metes la mano, tienes la posibilidad de meterlo por mal sitio y romper el rosco, ¿sabes? Entonces, todo tiene su importancia, no es simplemente aprovechar espacio. Igual muchos de ustedes se preguntan, ¿cómo puedo conseguirlos, Ormónica? Pues muy sencillo, cogiendo el coche, haciendo una mini excursión y veniendo hasta el monasterio cisterciense de Ampudia. Que se vengan a Ampudia, parece que además es un pueblo maravilloso para descubrir, con muchísimo patrimonio importantísimo. Y además, aquí van a tener una exposición ahora de cara a Navidad también estupenda. Sí, para hacer posible que llegue más el mensaje de la buena noticia que trae Jesús con el nacimiento, hacemos una exposición de Belénes en el claustro del monasterio, que tiene alrededor de unas 650 muestras de Belénes, de nacimientos. La sala capitular la ponemos con niños jesúses, que son unos 120 aproximadamente. Y además, pues pueden adquirir los dulces, pueden comprar el Belén para su casa. Y lo más bonito de todo, pueden vernos y hablar con nosotras y compartir un ratillo. Y merece la pena, merece la pena compartir un ratillo con las hermanas de la Orden Cisterciense. Y yo creo que aquí vamos a terminar este primero que ha salido. Lo voy a probar directamente, porque este ya está directo para guardar en la caja. Sí, bueno, primero los tenemos que envolver en papel. Ah, pues vamos a envolver uno en papel y otro lo voy a comer yo. Casi este mejor que nos lo envuelva a Sor Rosario, porque yo... Vale, a ver, que venga, viene Sor Rosario para acá, para... Es la esperanza en envolver, porque con las manos comprendéis que... Se lo ponemos por aquí a Sor Rosario, sí puede ser. Se lo ponemos por aquí a Sor Rosario para terminar con ella, que es la experta en envolver. Y yo me voy a quitar con cuidadito, me alejo un poco la mascarilla. Y voy a comer un poco. No, no me atraganto, que me pregunta. Disfruten y pásense por Ampudia, que están buenísimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!